¿Nadie por ahí tiene Nasa? ¿Nadie trajo Nasa hoy? ¿Y usted la saca de nosotros? ¿Nadie por ahí tiene Nasa? ¡Hay Nasa! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Quién tiene Nasa? ¿Quién tiene Nasa? ¡Vaya, vaya papá! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Corre, corre! ¡La grande! ¡Pero muévalo! ¡Tú vas a cansarla bastante! ¡No, si no está para salir, no sale! ¡No, si no está para salir, no sale! Aunque yo tenía la suerte, que en la grande, que se ha enganchado, nunca se me ha ido. Y he sacado varias aquí, ¿cierto? ¿Con qué, don Chepe? ¿Con qué cayó? ¡Con masa! ¡Ahora sí, doña Fanny, para la foto! ¿Y la vio si le vio la cola? ¿Está de más de 20 libras? ¿Está de más de 20 libras? ¡Pero yo la cola! ¡Mire, morir! ¡No! ¡Corre! ¡Para estas alenticú! ¡No, pero es que todavía no vas a salir! ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! 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 Más, tiene más ¿Ya la vieron? La llevamos para allá y la pesamos A ver, hay tiempo para sacar, para disfrutarla Venga, mira el pescado mejor Alejandro Don Ciro Don Ciro está concentrado chameando ¿Qué la foto va a llevar? Está mandándole un mail a la novia Un mail Ay, mira el chino Mira la que trajo esto Ay, tan lindo Gracias amor No la voy a dejar ir ¿No la puedo tentar no que me reviente el mail o? Sí Ya, está animadito la tiembla dulce Y se lleva el mail o de una Yo ya no era capaz más Mientras ella Tire hay que soltarla ¿Cómo se va? Ya está cerca. Ya es poquito lo que hace. Se demora un ratico. Me gusta verlo. Es que me puede sacar todavía. Es que ahorita llegó aquí y cogió vuelos. Ahí es donde más peligro tiene para que vaya cuando le traiga. No me le metan a la NASA. No le metan a 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 NASA. Se va de una. ¿De verdad? ¡Claro! Ay, chefe de por dios. ¿Te ve más peligro tiene de que se vaya? No. Hasta que usted la ve aquí, cuando ya ella empieza a voltearse no sale. La que se corrió el doctor Barrera. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Te le fue una? Él es de allá. En el pozo de allá le picó una. Era grandecita y también se me fue. ¿Tiene muchos huertos todavía? Claro. Es queso. Ay, la va a dejar ir chefe. No se puede sacar panes de una. No se puede. No, no. Ahí va bien, va bien. ¿Desde que esté bien enganchada no pasa nada? Está bien enganchada porque no se iba a ir. Ni tenía nudos, ni nada. Si no se había roto. Y aquí sí me traía. Ahí a reventar el cubetaje. El cubetaje no le digo. ¿Sí estaba enredada con el otro? No, no, no. Él recogió. Pues yo no la sentía. No sentía que pataleara. Y usted no lo sentía cuando... Yo ya lo que vi que movió allá huyé grande. El que no patalea, esa sí fuerza no va. No hizo nada mucho pesar eso. Yo no era capaz y le dije, no, tome, tome, ya no es capaz más. Bacán. Pero no es tan grande. O sea, de mucho, mucho. Ahora veinte libras. ¿Por qué así ha demorado tanto y yo no me demoro sacar un pescado de esos? No, si la hacemos guerra, se va. No, si la hacemos guerra, se va. Cuarenta. 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 No, treinta, treinta. ¿Cuándo? Deje la celera y que si la tiramos rápido se nos da. Se va a tirar del... Usted tiene que cansarse primero. Si no se cansa, nos vamos a acabar de esa cala. Cuando ella se voltee... Cuando. Cuánto le ponen. Catorce y dieciséis. ¿Catorce y dieciséis? Si. Y esta fin sabe si las catorce la pone. no quiero llegar a la orilla ni por el perraco ya que tenga buen aire no pasa nada ya, 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 ya va a voltear ya va a voltear el primero que pelea de las que la primera que pelea, la señora no viene lo vamos a ver ahora sí, claro esto está grabando, ¿no? claro esto está grabando sí ya, 17 segundos el de que mueva ese, vean 17, 18, sí ahí está grabando no voy a grabar yo, gente voy a grabar el pozo no, no, no es el medio, me entiendo todavía, todavía tira duro la mentadera tira duro no sale no, no es el medio, siempre se escucha pero está tirando, sí Dejé quieto, dejé quieto, Guadalajara. Una de las habichas no se deja sacar así como... Que llegue y si yo le arrepiente el carrete ahí, revienta en el aire. Esperemos que la vean sacada. Mira, mira, mira el gancho. Mira, mira como... Mírala bajando. Ya la va a ver, ya la va a ver. Mírala, 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 mírala. Está negra, ¿eh? ¿Adiós? ¿Adiós? Mírala, ¿qué se va? Mírala, ¿qué se va? No, ya no se va. Está bien engrampada, bien enganchada. Ahoritita sale, mi amor, ahorita. Una vez. Un poco, una vez. Mmm. Veo mucho los que se comen. Un animalito estará quitidura para sacarla. ¿No quiere voltearse? Quiere voltear allá, ¿cierto? ¿Tú? ¡Llega en un cargador! ¡Va, me engaño, no importa! ¡Descargo el celular! No es la primera que yo sacaba aquí en estos cargos, ¿no? ¿Cierto, Belkin? Pero esta es la primera que me da tanta alivia y es esta. No se puede dejar de tirar para que ya se tranche. No le voy a meter eso. No lo metan. Ahí, mire. Ahí está, ahí está. ¡No, no, no! Toca despacito. Dejala aquí. Hágalo usted. Eso, eso, eso. Es que esta vez se las pega acá. Trate de pegarla para acá mismo. Ahí viene, viene para la NASA, ahí viene para la NASA, ahí viene para la NASA. Ahí, 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 ahí. ¡NASA! ¡Eso! ¿Cuánto? 16. 16. Vamos para allá, de una. Espere, espere. Ven, muestra. De una, de una. Vamos. 16. 16 libras. 16 libras. 16 libras. 16 libras. Sí. 16 libras. Esa bicha tiene 17 libras y medio. Señor Don Jorge, volvió a Palmas, el señor. Palmas, lo mejor. Adair, prende la báscula. Sí, sí. Yo, te quiero a Palmas, el señor. Se lo me cortó. No, no. Sin embargo. No, no. Piensa. Es, no. Ahí. No. Es, no. No, no. Lo vas a sacar con el rabo en la... Corre a la casa más para allá. Espera. No la de caer porque... Está en cero, hágale. Saque, saque. No acomode bien, acomode bien. Alce, alce. Acómodelo bien. Si no, no da el peso que es. Cero. Póngala cero. 18 libras, me caen esa polla. Suéltala. 7 kilos, 15 libras. 7.7 qué? 7.770. 7.770. 15 libras, 400.